Quiero comentarles de algo que yo vi en primera persona este fin de semana en el campo del Betis. Pues el Betis recibió el FC Barcelona y todos ya sabemos que acabó 1-4, pero no cuenta la historia del partido porque sí tiene una historia el partido. Yo siempre pienso que partidos son de momentos, momentos cuando has de aprovechar y momentos cuando te toca remangarse, momentos cuando ya hay que buscar gol, etc. Una colección de momentos, los 90 minutos. Pues durante los primeros 30 vimos un FC Barcelona atrapado en su propia cancha. No me acuerdo viendo el Barça tener menos control de un partido de fútbol durante tanto tiempo. En el cual Víctor Valdés hizo un par de paradas y uno realmente espectacular. El Betis puede haber ido 1-0 arriba del marcador si no fuese para una parada de Valdés tremendo. Pero lo que vi, lo que más me llamó la atención, es que ya habíamos visto el Barça jugar en largo contra el Rayo Vallecano. Y creó un debate casi nacional acerca del nuevo estilo de Tata Martino. Sí, es un puesto sobreaviso porque Tata ya había mencionado que de vez en cuando tendríamos que ir a un rumbo más directo. Bien, lo entiendo. Y así evita un acoso del equipo contrario cuando quiere embotellarle al Barça. Sí, jugar en largo, pero no necesariamente balonazos. Había varios momentos cuando Valdés cogió el balón y lo daba a Bartra, por ejemplo. Digo, Bartra, como podría haber dicho, otro central, Puyol, en algunos casos. Pero en ese caso, Bartra cogió el balón y miraba hacia arriba. O pensaba en el centro campo, pero habría dicho, bueno, había dicho que no hemos de arriesgar aquí. Entonces, pues, un balón largo, pues no había nada. Entonces, lo daba a Valdés para que Valdés lo dé largo. ¿Qué pasa? ¿Valdés de repente es Beckham Ball? Bueno, es bueno con el pie, pero debe ser mejor un balón guiado, mandado por un juego de campo, que un balón de Víctor. Es que realmente me llamaba la atención. Eso no era tanto jugar en largo que dar un balón o una bofetada. Y que siempre acabó a un jugador bético, por ventaja numérica. Y el Betis volvió al ataque. Entonces, eso era un balón a la nada. Un tiro al aire. ¡Pum! Y a ver dónde caiga, a ver si haya suerte y caiga a uno del Barça. Bueno, la historia del partido es que quizás contra el corriente es que el Barça marcó. El Barça marcó el primer gol vía Neymar. Y el segundo gol viene a los, según la ley del periódico, 88 segundos. Un buen gol de Pedro. Entonces, el partido se acabó más o menos justo antes del descanso. Pero me pregunto, ¿el FC Barcelona, cuando juega contra un equipo realmente muy importante en la Champions League, y le regala el balón a un equipo muy bueno, un Bayern de Múnich, esto puede ser problemático. Porque también, de la misma regla, me acuerdo cuando el FC Barcelona presionaba muy arriba y equipos, ante el agobio, mandó un balón largo y regalaba un balón al Barça. Y ya sabemos todos, si regalas el balón al Barça, te van a hacer mucha pupa. Entonces, si un equipo muy importante en Europa decide impresionarle al Barça en su propia cancha, ¿cuál va a ser el antídoto? Un balón largo. Regalarle al equipo contrario. Bueno, resulta que en ambos envites, el Rayo Vallecano y contra el Betis, acaba ganando el partido por un resultado abutado. Inclusive, en la segunda mitad, por el arriesgado elemento de provocar un fuera de juego, la defensa del Betis dejaba mucho espacio atrás. No lo hicieron del todo bien, pero para entonces el partido estaba acabado. Y también me pregunto si Valdés no hubiese parado esto y se pone arriba en el marco del Betis. Posiblemente el Barça hubiese ganado igual, pero el resultado es algo engañoso. Y era sorprendente ver la insistencia del equipo de Tato Martino a buscar como única alternativa del agobio era el balón largo. Es extraño y no del todo estético ver el Barça jugar así, sobre todo cuando habíamos visto el Barça bordarlo en otras campañas. Pero ha sido efectivo y sigue marchando con más ventaja en nuestra liga. Es un equipo tremendamente exitoso, con un evidente cambio de estilo de vez en cuando. B-Win